Entonces caballeros, los escucho, en realidad es bastante claro, puedo decirles si quieren para que no se molesten, le dije que no lo conocemos, nos vio bebiendo y nos dio dinero para otra botella, solo eso, nos dio dinero pero dijo que para comprar otra botella. ¿Iban a comprar una viña con todo ese dinero? Ya es suficiente, estamos muy ocupados, ahora hablen. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Ya le dijimos que no sabemos nada. No nos culpe porque tenemos un prontuario policial, nos acusa por error. ¡Cállate! A mí no me engañas, tenemos sus prontuarios, no son unos angelitos, ¿te dieron el cuchillo a la fuerza? Ustedes saben cómo funciona, díganos quién los instigó, con su respuesta reducirán su condena o agravarán la falta. Ya están acabados, ¿para qué quieren proteger al tipo que los contrató? ¡Díganlo que saben! Nos dio dinero y luego nos convenció de hacerlo. Aquí vamos. Me lastimó, arruinó a mi familia, ellos querían matarme. Eso fue lo que dijo. Con permiso. Buen día. Hola, buen día. ¿Cuándo sale el primer bus a avión? Sale en media hora más. ¿Podría comprar un pasaje para una persona? Sí, por supuesto.